¿Qué onda gente de Porteología? Bienvenidos a otro nuevo video. Esta semana vamos a checar unos guantes que ya tienen casi un año de que salieron. Es un guante muy importante en la gama actual de Reynad. Son los Fenix Quantum Pro. Tenemos aquí las dos versiones que han sacado. La primera con la palma Omega Grip, que salió en mayo de 2018. O sea, hace casi un año. Y esta que solo cambia la palma, que son los Arctic, que es la Omega Extreme. Y me parece que salió hace mes y medio, más o menos. No sé por qué no habíamos hecho esta review. Ya habíamos hablado de los guantes en otros videos. Pero no les había comentado mi opinión exactamente sobre estos guantes. Entonces, esta semana vamos a ver los Fenix Quantum Pro. Todas sus características y bueno, mis sensaciones. La mayoría de ustedes probablemente ya los habrá probado. Entonces, déjame en los comentarios qué opinas. Y vamos a debatir un poco sobre estos guantes. Vamos a empezar. Bueno, estos son los primeros. Estos son los segundos. Estos ya los he utilizado aproximadamente... ¿Qué les digo? Los compré justo antes de irnos al Caseta Camp. No sé si se acuerden. Por ahí de junio. Y estos nos llegó hace poquito por parte de uno Keeper Shop. Evidentemente, todo lo que pueden ver aquí, estos dos guantes los pueden conseguir a un excelente precio ahí en uno Keeper Shop. La personalización es completamente gratis. Entonces, ojo a eso. Eso es importante. Luego, vamos a pasar un poco a hablar sobre las características del guante. Primero que nada, por lo menos en este, el látex es el Omega Grip. Un látex probadísimo. Muchos profesionales lo usan. A mí me encanta. Es mi favorito de Rinat, sin duda. Aguanta relativamente bien. Agarra excelente. En estos guantes, lo único que cambia, sí, es la palma. Es el Omega Extreme. Que, entre comillas, podría ser lo mismo que el Omega Grip, pero unas partículas de cuarzo. Que se supone que duraría más. No me parece que sea tan así. Pero bueno, la palma también es buena. Me parece mejor esta. Sin embargo, el guante estéticamente me gustó mucho más este. Si nos vamos al corte, podremos hablar que sería un corte roll negativo. Porque es, evidentemente, roll finger en los dedos exteriores y negativo completamente en los dedos interiores. O también lo podríamos llamar un negativo moderno. Porque se adapta un poco más a las necesidades del portero actual. Con los dos dedos exteriores completamente envueltos, como así el pulgar. Creo que ese es algo, un detalle, la verdad es que siempre se agradece, bastante importante. Y luego nos vamos a lo que vendría siendo el dorso, que es el fuerte de este guante. Es un guante completamente hecho de una sola capa de neopreno. Pueden ver que realmente si jalamos esto, jalamos absolutamente todo el guante. Que va desde acá hasta acá. Es algo, la verdad es que muy cómodo. A mí, la verdad, me agrada. Hay sensaciones que no me gustan del todo, pero ya hablaremos de eso ahorita. Luego, si es un guante con sensaciones ultra ligeras, pueden ver que realmente lo que puede ser el guante son estos dos dedos. O sea, la neta y evidentemente esta parte, porque aquí es muy ligero. Tiene ciertas inserciones de látex sintético. Que entre comillas te ayudan a sentir el guante un poquito más armado. No me parece que lo logre del todo, pero bueno, es un detalle que les gustó poner. Porque si no, realmente el guante no lo sentiría en absoluto. Hablando de la muñequera, es la de siempre, la R-NAT. Con una tira de cierre de las más nuevas, que realmente funciona. Porque con el otro guante puedes meter el dedo y sin problema te lo puedes meter. Está la palma extendida de siempre, que a mí me encanta. En características generales, no hay nada más. Creo que es todo y pues ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre mis sensaciones. Como les comenté, llevo usando estos guantes aproximadamente unos 4 o 5 meses. A mí no me encantaron. A mucha gente le gustaron muchísimo. Creo que es un guante de muchísima calidad, sobre todo para la gente que le agrada este tipo de guantes. Sin embargo, a mí lo que no me gustó de este guante, y se los voy a decir así, es esto. Cuando tú te lo pones, sientes este guante, este dedo, este dedo y este dedo muy bien ajustados. Y los otros dedos medios colgando. Y quedan aquí unas bolsas de aire sumamente grandes. Y a mí la neta eso no me agrada. Que sientas bien ajustado el guante en 3 dedos, en todo el dorso del guante, lo sientas airoso. O sea, que realmente no hay absolutamente nada detrás. No me encantó esa sensación. Es por eso que a mí no se me hicieron los guantes, digo, más cómodos. Cómodos sí son, pero no para parar. Realmente a mí no me encanta eso de tener bolsas de aire ahí flotando. A lo mejor si los hubiera pedido talla 10, podría haber sido de que me hubieran ajustado mucho mejor. Sin embargo, ese detalle a mí no me gustó en lo absoluto. Pero en estos guantes, no sé si le mejoraron algo, pero las bolsas de aire desaparecen un poquito. Aquí pueden ver cómo es mucho menor, cómo era de este lado. Entonces, vamos a darle una oportunidad a estos y los voy a empezar a probar durante esta semana. Y les iré contando por ahí en mi Instagram y en mi Twitter cómo se van comportando. Creo que se merecen una segunda oportunidad porque realmente lo usé unas 7, 8 veces. Y dije, ¿sabes qué? No me encantaron y los empecé a usar para entrenar. Pero ya sin ponerles tanta atención al rendimiento. Y bueno, creo que es todo. Detallitos extras. Esta parte que siempre tiene el guante de Rinat. Una capa de espuma por debajo del látex, siempre en el dedo pulgar envuelto. Me parece que es todo durante este video. No hay nada más que decir. Bueno, pues esto fue la review de los Fenix Quantum Pro. Me gustaría saber tu opinión. Déjamela aquí abajo para yo ver qué onda y comentarte si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo. Y pues debatir un poco sobre el tema. Si no me sigues en Instagram, estoy como arroba por teología igual en Twitter. Pronto estaremos sorteando unos guantes en Twitter que serán unos Puma, gama alta. Entonces, esténse atentos. También queremos sortear unos HO Soccer, gama alta. Entonces, pues esténse atentos a esas dos redes sociales. Y pues nada, gente. Yo soy Raúl, fue por teología y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!